Hola, buenas tardes, soy Félix Rivas López, su gerente del área de gestión de talento humano. En esta oportunidad, reunidos con parte del equipo de Líder Man Perú. Un saludo cariñoso y fraterno para todos los ejecutivos de Ecuador que están asistiendo al evento Trascender para Ganar. Hola, soy Lai Sintiérrez, estoy contento con Líder Man por el trato que nos da. Buenas tardes, soy Líder Cometivos, estoy contento con la capacitación que me da Líder Man cada día y así favorecer lo que es el área de trabajo. Hola, soy Cristian Dávila, de la Universidad de Pacífico. Tengo 16 años en la empresa. Lo que más me gusta es la comunicación y el aporte que nosotros quedamos al servicio. Bien, estimados ejecutivos, es muy importante brindar siempre el reconocimiento y el trato con mucha dignidad a nuestros trabajadores. Nos vemos. Chao. Chau.